Me gustaría aclararlo, yo jamás, por más de que, sí, me hago cargo que dije que he regalado, tal vez peco por ser muy sincera en un ambiente donde son todos muy caretas y falsos y no se animan a decir las cosas, perdón, 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 no lo digo por ustedes, lo digo en general. Me parece que cae muy chocante cuando alguien es muy sincero, cae chocante.